Este templo yace, Setra. Entra en mi reino y demuestra tu valía. Entra en mi reino. 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 ¡Pristol! ¡Acaba con ellos, Adrish! ¡Colisión de truenos! ¡Tajo arqueado! ¡Nadie puede oponerse a nuestro imperio! ¡Self CD! ¡Aquí se va del imperio! ¡Aquí se va! ¡Entra en mi reino! y demuestra tu valía. Y demuestra tu valía. Y demuestra tu valía. Los ojos se os han cerrado. Y demuestra tu valía. 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 ¡Suscríbete! 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 Se vuelve a morir, no sé de qué. Este tanque es malísimo. Los ojos se os han cerrado. Los ojos se os han cerrado. Los ojos se los han cerrado. ¡Suscríbete! No puedo que esté de acá, es muy malo tío, se ha muerto dos tintas veces de nada Yo no lo entiendo Dos, uno Dos, uno Dos, uno Dos, uno Bueno, veo que se os da bien Dos, uno 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 Dos, uno, dos, uno Dos, uno, dos, uno Dos, uno, dos, uno Dos, uno Dos, uno, dos, uno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ayudadme y me encargaré de ellas. No, la impo la necesitaba. ¡Joder! No os tiréis ningún defensivo ni una poti para ayudarme. Necesito guardarme los putos cedés para curar. Y gasto la impo en el núcleo del chamán. Vaya grupo de mierda. No, la impo la necesitaba. 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 ¿Qué pasa? Se murió. Sí, está. No, la impo la necesitaba. 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 Incluso con whipes se puede hacer Tampoco fueron whipes muy graves Pero hostia